Saludos a amigas y amigos de que belleza de oferta, bienvenidos sean todos nuevamente a este su canal de cupones en Puerto Rico y miren hoy es martes, no olvides si perteneces a ti móvil, guardar tu cuponcito, miren tenemos aquí un Whopper gratis pero estos son para las personas de Estados Unidos, cuando tu compras 3 dólares o más en cualquier cosita de BK te regalan un Whopper o un Impossible Whopper, simplemente por aquí le das al cuponcito, le das safe y automáticamente te va a guardar un código, yo les voy a estar regalando mi código porque yo no voy a estar utilizando la oferta pueden verificar aquí, esto es solamente para los Estados Unidos, en Puerto Rico nos están dando un combo regular de internacional de apoyo puede ser el francés, puede ser el italiano o el americano con papitas y refresco o bebida de tu preferencia 16 onzas por tan solo un dólar con 99 centavos más los impuestos, así que también tenemos otra oferta también tenemos seis meses de digital subscription para USA Today, aquí está la información dice que luego de estos seis meses aplican cargos de mensualidad, tienes que cancelar esto es para la aplicación de Robinhood, esto es para que puedas reservar tu ticket de Lollapolooza y todo esto especiales que lamentablemente son para los Estados Unidos, no aplican para Puerto Rico pero si vas a estar viajando para Estados Unidos, miren tienen aquí hasta descuentos en los parques verifiquen su aplicación de T-Mobile y si te gustó este video no olvides regalarme tu like y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas super bellezas de oferta Bye